Hola amigas, el tema de tratar hoy se refiere a la posible evolución, que es una frase que se escucha en muchos lugares. Lo primero que se trata de poder lucidar es cuáles serían las condiciones de una posible evolución, ya que estamos hablando en este caso no de la evolución de las especies, aunque sí en cierta manera, pero el nivel superior que es la evolución de la conciencia. Respecto a este aspecto, es importante hacer algunos reconocimientos básicos. Quiero decir que, ¿qué es lo que realmente yo necesito para evolucionar? Y aquí obviamente tengo que hacer una investigación respecto a mí mismo, de cuál es el punto de partida, para poder reconocer un territorio real desde el cual yo pueda tener una referencia para una práctica que me pueda conducir en este camino de la evolución. En primer lugar, hay afirmaciones que quizás nos resulten muy usuales, pero que quizás yo no he tomado en cuenta como un factor que pueda ser vital para emprender un trabajo en dirección a una posible evolución de conciencia. Y ello es que estoy dormido. ¿Qué quiere decir que estoy dormido? Estoy dormido porque no tengo conciencia de mis movimientos, no tengo conciencia cuando actúo de mi propia presencia física y tampoco tengo conciencia de una presencia del entorno del universo en que me encuentro. Por ejemplo, el estar dormido significa que no tengo conciencia del propio movimiento energético de mi cuerpo. Pero tampoco tengo conciencia cuando me desplazo y estoy normalmente, cuando estoy en desplazamiento, con mi atención puesta en lugares lejanos. Este tema de la atención pasa a ser un aspecto fundamental en un trabajo de una posible evolución y se trata de poder hacer un análisis de en qué lugar está situada mi atención usualmente durante mi vida diaria. Si pudiéramos hacernos una afirmación, se podría detectar por nuestros propios movimientos dónde está mi atención. Pero lo que no es posible ver y que solamente puede ver el sujeto es dónde está mi atención cuando no hay determinado un recorrido visible y cuando estoy quieto. Cuando la atención está atrapada, ¿por qué está atrapada esa atención? Cuando la atención va y oscila entre una visión, una sensación, un sentimiento, ¿qué sentimiento, qué emoción es la que atrapa mi atención? Porque mi condición de estar dormido está directamente relacionada con mi condición de que soy esclavo. ¿De qué soy esclavo? Soy esclavo de aquello que me atrapa. ¿Y qué es lo que me atrapa? Lo que me atrapa es lo que atrapa mi atención. Entonces aquí nos encontramos con un fenómeno que probablemente sea nuevo. Que mi atención es algo que se puede gobernar desde un lugar del ser y que esa atención puede tener una cualidad y una calidad. Pero, obviamente, eso ya es una observación compleja. El primer trabajo consiste en saber qué atrapa mi atención en mi vida diaria. Porque si me puedo responder esa pregunta, entonces puedo acercarme a reconocer cuál podría ser el factor que me dé una libertad de disposición de mi atención y poder dirigirla hacia distintos lugares con el objeto de poder obtener información que me dé cuenta de lo que es todo mi sistema mecánico. Puesto que finalmente puedo afirmar de que mi comportamiento que en sí mismo es reactivo frente a la acción del entorno es un comportamiento mecánico de respuestas que están grabadas en algún lugar de mi ser y desde ese punto de vista también me puedo ver como un ser mecánico como un robot Un robot que tiene grabadas unas respuestas un robot que tiene un programa de funcionamiento un robot que siempre responde de la misma manera frente a las distintas demandas exteriores. Esto no es fácil de aceptar porque decir que soy un robot realmente es una condición mínima que no resulta fácil aceptar como una realidad pero si yo extiendo mi observación a los hechos de mi vida diaria y con un propósito extraigo una bitácora por horas de mi comportamiento puedo realmente hacer una lectura más subjetiva que me ayude a acercarme a la comprensión de estos conceptos que en sí mismo parecen muy chocantes parecen muy degradantes y parece que no fueran no pertenecieron a mi realidad porque obviamente yo me considero que entre otras cosas soy un ser que tiene un nivel de cultura un nivel de conocimientos y además soy un ser que podríamos afirmar tengo un yo muy claro pero ¿es eso del único yo una realidad objetiva que me permita partir con un análisis correcto de mí mismo? ¿acaso cuando tengo que tomar una decisión acerca de algo no hay una tensión dentro de mí mismo y hay un algo que atrae hacia un lado y otro algo que tensa hacia otro lado y finalmente hay un algo que también es capaz de reconocer a esta dualidad luchando aquí en este cuadro en esta escena podemos reconocer tres yoes el yo que quiere ir a su lado el yo que quiere ir hacia el otro y el yo que está observando como estos dos yoes están tensándose unos con otros en busca de una salida entonces nos encontramos con esta realidad de que es verdad que existe un yo permanente en mí es verdad que cuando un día domingo por la tarde está lloviendo es verdad que soy el mismo que otro día en que estoy en la playa a pleno sol que marca mi estado presente en cada uno de esos momentos como es que en un determinado momento puedo sentir más alegría de comillas y en otro menos alegría en el caso de un día de lluvia porque la lluvia no me viene bien es que nos encontramos con que allí estamos viendo la respuesta reactiva una respuesta mecánica día nublado mi ser no se siente bien día de sol a orillas de playa mi ser se siente bien entonces ¿cómo es esto? ¿cuánto ocupa mi reactividad frente a la acción externa? ¿y qué es lo que tengo disponible de mí mismo para poder decidir dónde pongo mi atención y poder decidir y no ser esclavo reactivo frente a las acciones? de los distintos agentes que me envuelven por ejemplo no solamente podemos ver elementos esclavizantes entre comillas o acciones o acciones que provocan una reacción solo en el ámbito externo sino que también dentro del ámbito interno poder tener una dolencia y esa dolencia me duele un codo por ejemplo porque me caí y eso significa que la presencia de dolor es un poderoso foco atractivo de atracción que hace que una parte de mi atención ya deje de estar disponible o alguna idea que ronda mi cabeza por alguna razón que también atrapa mi atención en resumen el consumo de mi energía de mi disponibilidad y mi libertad queda restringida por una atención que es atrapada mecánicamente con un sistema de respuesta propio de cada de cada ser y frente a esto hay un trabajo de descubrimiento de cuál es entonces o dónde está mi libertad este trabajo este diagnóstico es fundamental para poder emprender una labor sólida y esta labor sólida no puede emprenderse sin un previo reconocimiento de estos aspectos fundamentales en mi comportamiento que me permitan a continuación valorar las disciplinas que en antiguas tradiciones nos permiten profundizar en cada uno de estos aspectos bueno amigos he hecho un desarrollo muy simplificado y muy corto respecto a los aspectos que yo considero son los más importantes para emprender una posible evolución y cuando estamos hablando de una posible evolución estamos hablando de una evolución de la conciencia o de nuestra conciencia pero claro al hablar de una evolución de la conciencia estamos hablando de una conciencia planetaria también que es la sumatoria de todas las conciencias individuales respecto a cada uno de los aspectos es posible emprender un trabajo de elaboración y precisión y creo que lo más práctico es que podamos comenzar con un ejercicio muy sencillo que es lo que propongo para todos vosotros los que estéis interesados en hacer esta experiencia y consiste en durante una semana cada vez que me acuerde del propósito de escribir en una libreta en qué lugar está mi atención ahora cada vez que me acuerde durante el día voy a dejar registro y ahora dónde está mi atención escribo guardo la libreta la llevo conmigo y esto va a ser una radiografía que me permitirá saber en qué lugar está mi energía porque donde está mi energía donde está mi atención donde está mi atención está mi energía y esta energía y esta atención es posible dirigir pero en este momento no hablemos de ese capítulo sino que hablemos de que quiero saber por mí mismo cómo es esta realidad y una vez que tenga ese resumen de la semana mirarlo y todas las dudas que podáis tener me las podéis plantear me los enviáis a mi mail y yo estaré dispuesto a atender cada una de vuestras observaciones y me comprometo a hacer un comentario conforme a mi experiencia de manera que os permita poder profundizar en esta experiencia que estamos proponiendo y espero recibir al final de la semana vuestras interesantes preguntas preguntas comentarios o conclusiones de vuestro trabajo que en sí mismo seguro que es un trabajo que vale la pena hacer y sobre el cual tendremos mucho que poder compartir muchas gracias de vuestra